Hay hombres que marcan la historia, pero hay otros que hacen historia. El reverendo Carlos Guerra fue un hacedor de la historia. Nació un 5 de mayo de 1955. Estudió la primaria en el Colegio Colasem de Costa Rica. En 1973, siendo bastante joven, mientras estudiaba en la universidad, entregó su vida a Cristo, al sintonizar en la televisión un mensaje del evangelista Oran Robert. Y en la sala de mi cuarto, estando en la universidad, apagué el televisor, hice unas preguntas, mientras veía al predicador, yo decía en mi mente, oyéndolo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y entonces él decía, nacer de nuevo, era como si me estuviera leyendo la mente. Nacer de nuevo es aceptar a Cristo, reconocer que usted es pecador, y aceptarlo como su corazón. Y yo, ¿cómo puedo hacer eso? Ahí mismo, donde usted se encuentra, en su cuarto, en su habitación, en la sala. Dios mío, yo sentí que el hombre Oran Robert salió de la pantalla y se me metió en mi cuarto. Y cayó un temor, yo comencé a temblar, y entonces apagué el televisor. Y me arrodillé. Le dije, señor, aquí estoy. Tengo un vacío en mi corazón que no lo ha podido llenar, carreras de motos, no lo ha podido llenar, cacería en la jungla, ni piruetas de avioneta, ni acrobacias, ni nada de esas cosas. El karate tampoco, el fútbol tampoco lo ha podido llenar, y la religión tampoco. ¿Qué es lo que necesito? Que tú entres en mi corazón. En el año 1981 fundó la Iglesia Central en Costa Rica, ubicado en la ciudad de Valencia, con casi 15 hermanos. En 1982 formó parte de la Junta Nacional de Obreros en Costa Rica. El reverendo Carlos Guerra, maestro por excelencia, con un fuerte deseo de enseñar la palabra e implantar la pasión por la obra misionera, en 1997 funda la Escuela Misionera. Un hombre de trayectoria, creció bajo la inspiración y el ministerio de grandes evangelistas como Gigi Ávila, Morre el Cerrulo, Josué Irión, Luis M. Ortiz, entre otros. Y que me dicen de Gigi Ávila, Gigi Ávila, tuve el privilegio de estar debajo de una plataforma con él orando en Belice, por cierto. Debajo de una plataforma, mientras él oraba para subirse, me permitió entrar con él y estaba yo orando con Gigi. Tengo las fotos por si no me creen. Y yo le digo, Gigi, estar contigo es una en un millón. Ahora por mí, ya que estamos, claro, mi alma te alaba, Jehová. Y me puso las manos en la cabeza. Y yo le puse las mías encima de las de él. Y me acuerdo lo que yo dije, ordeño, señor ordeño, ordeño de este hombre, dame de lo que él tiene. Y tanto fue así. Y yo estoy ahí, hermanos, y de repente se me desaparece Morre el Cerrulo. Y como él me dijo que no hiciera esto, así que yo con el rabo del ojo, a ver hasta dónde lo podía, pero no, se me perdió. De repente siento las manos de él en la espalda. Y me dice, it is now your turn, Brother Carlos. It is now your turn. Ahora te toca a ti. Lift up your hands and minister to the people. Levanta tus manos y ministra a la gente. Y yo levanté mis manos, pero yo creo que era más del susto que otra cosa, hermano. Y levanto las manos y siguen ocurriendo milagros. Sigue el Señor bautizando con el Espíritu Santo. Sigue el Señor libertando cautivos. Sigue tocando la vida. Sigue fluyendo. En 1999 fue promovido como supervisor nacional en Costa Rica. También desde el 2001 hasta el 2007 fue supervisor de la obra en Jamaica. En Venezuela fundó la escuela misionera, ocupando en ese tiempo el cargo de supervisor nacional en ese país sudamericano. En el año 2007 hasta el 2003 fue supervisor en los Estados Unidos. Años más tarde volvería a ocupar el cargo de supervisor nacional en Costa Rica. En el año 2012, Dios cumple la promesa de entregarle los medios de comunicación para anunciar el evangelio. Es así que funda Betel Costa Rica, siendo nombrado como gerente general. No hay rincón donde no conozcan a este hombre. La palabra todavía liberta y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Logró visitar cerca de 50 países, dentro de ellos Perú, donde fue condecorado como visita distinguida en la ciudad de Arequipa en el año 2016. Dios le honró en la parte social por su encomiable labor. Es así que la Asamblea Legislativa en Costa Rica le ofreció un reconocimiento por ser una persona influyente a favor de los más necesitados. Y quiero, Pastor Carlos Guerra, por su trabajo, entrega, dedicación, compromiso con las luchas sociales y la búsqueda constante de soluciones para promover la paz y la fraternidad entre los pueblos y las personas. Y quiero reconocerle como presidente de la Asamblea Legislativa en usted, a todo este gran ejército de hombres y mujeres que han pagado un precio, también nuestro reconocimiento desde la Asamblea Legislativa. En el año 2018 fue nombrado oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial, hombre que amaba la lectura, el estudio y los idiomas. En reiteradas ocasiones terminaba quebrantado en el altar. Yo, Carlos Guerra, no puedo sanarte. Yo, Carlos Guerra, no puedo sanarte. En todo tiempo, Dios le respaldó en su ministerio. Dejó todo en el altar. Siempre reconoció que la gloria es para Dios. No es mi retórica, no es mi elocuencia, no es mi conocimiento. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Construyó con su ejemplo los puentes de la amistad, con su fe trazó la ruta de la confianza y con su adoración la senda del servicio y pasión a Dios por su obra. Pastor, para ti hay una doble porción. Pastor, para ti hay una doble unción. Pastor, renueva tu fuerza. Hay una unción fresca. Yo sueño con el cielo. Yo quiero caminar en la calle de oro. Yo quiero estar junto al mar de cristal. Yo quiero estar entre la multitud que camina cuando vean al Señor sentado en su trono y corren hacia el trono. Yo quiero ser uno de los que se va a quitar la corona, si es que tenga corona, y tirarla debajo del trono y decir tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Sin duda, logró su objetivo. Se graduó con honores. El 12 de mayo, minutos antes de las 12 del mediodía, fue promovido a la presencia de Dios. Levantemos nuestras manos. Estamos seguros que ahora sus manos están levantadas adorando junto a los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta pronto, Reverendo Carlos Guerra. Levantemos nuestras manos y adoremos al Cordero, porque él es digno de adorar.